Nos encontramos en la presentación oficial de la soñada corona del Miss La Paz 2021. Esta noche nos engalana todas estas bellas candidatas aspirantes a esta soñada corona de nuestro maravilloso departamento. La noche de hoy fueron presentadas oficialmente las coronas para el Miss y Señorita La Paz 2021 en instalaciones del Jardín Japonés, donde las candidatas, los asistentes y medios de comunicación pudieron ver por primera vez las preseas más deseadas del departamento en términos de belleza. Joyería Gema fue la empresa encargada de diseñar y construir las coronas que el próximo 28 de julio serán entregadas a las ganadoras del certamen de belleza y están inspiradas en el majestuoso Illimani. La corona del Miss La Paz está hecha de plata, adornada con piedras en corte marquesa de color blanco, verde y granate, valuada en 42.000 bolivianos. La corona para la Señorita La Paz está hecha también de plata aliada, con piedra, circón de color blanco y está valuada en 25.000 bolivianos. Estas en todas asistió de forma exclusiva a esta presentación de coronas, donde además pudimos conocer a las candidatas y conversar con la organizadora Elisa Fernández, quien por segundo año consecutivo se hace cargo del certamen de belleza más importante de La Paz. Elisa, haremos primero una evaluación del Miss La Paz 2020. Después de tantos años, La Paz ha obtenido la corona máxima, y no solo eso, sino una representante que ha hecho un excelente papel en el Miss Universo. Bueno, así es, el 2020 el Miss La Paz se vino con patada voladora, como se dice, tuvimos una reina de lujo, pudimos recuperar la corona después de 35 años, que ha sido un logro increíble para toda nuestra ciudad y toda nuestra gente. Ahora, ¿qué se viene con este Miss La Paz 2021? ¿Cómo está la organización? Bueno, este 2021 tenemos a las candidatas, bueno, 12 candidatas que se están preparando desde el mes de enero, vienen con bastantes talleres, tanto en etiqueta, protocolo, tertulias, proyectos, pasarela, bueno, y tienen miles de actividades, ¿no? Estamos trabajando en conjunto con la Alcaldía y la Secretaría de Culturas para trabajar en los proyectos de cada una de las candidatas. A nivel de chicas hay una preparación, pero ¿cómo te encuentras tú? Este ya es tu segundo Miss La Paz. Yo me encuentro muy feliz, muy contenta y muy emocionada de poder mostrar, de nuevo a nuestra ciudad de La Paz, que sí existen chicas lindas, chicas preparadas y que tenemos mucha belleza con propósito, como se llama hoy en día, ¿no? Es lo que nosotros trabajamos con Promociones Gloria, de tener mujeres y bellezas con propósito, esa es la idea. Yo estoy agradecida con toda la gente que me apoya, todo el equipo que trabaja conmigo y con el respaldo de Promociones Gloria para hacer el sueño realidad de cada una de las candidatas que están conmigo. ¿Esperabas que te vaya tan bien el año pasado? La verdad es un sueño que se hizo realidad, es algo que siempre he soñado y he anhelado. No pensaba entrar de esta manera, que sea algo tan fuerte, pero ya que lo obtuvimos, este año nos tocó mejorar y arreglar y corregir bastantes detalles, ¿no? Ahora se viene un evento muy grande, se vienen cosas muy lindas para toda la gente. ¿La gala final cuándo va a ser? Es este 28 de julio en las instalaciones del Jardín Japonés, van a tener un escenario que nunca antes lo han visto, así que todos están cordialmente invitados. ¿Qué le prometes a La Paz respecto a sus reinas, a sus futuras reinas? Yo le prometo a La Paz que cada una de las reinas que llegue a tener La Paz van a trabajar en pro de su ciudad, con su pueblo, con su gente, van a trabajar en labores sociales, que es lo que más necesitamos hoy en día y en la concientización de lo que es el coronavirus. Un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo y un beso enorme para Estás en Todas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fabiana Rodríguez y tengo 23 años. ¿Qué es lo que más te gusta de La Paz? Los paisajes, me encanta, me encanta su gente también, muy acogedora, muy amable y muy pujante. ¿Qué crees que tienes para ganar? La preparación adecuada, obviamente falta crecer, falta mejorar, pero tengo todas las ganas y la voluntad. Un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo para Estás en Todas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Andrea Torricos y tengo 27 años. Andrea, ¿qué es lo que más te gusta de La Paz? De La Paz me encanta todo. Si bien es una ciudad fría, el calor de su gente es inmenso, yo amo La Paz y me encantan todas las montañas que nos rodean. ¿Qué es lo que crees que tienes para ganar? Bueno, yo quiero representar a mi ciudad, a mi departamento, porque pienso que un concurso de belleza no es solo físico, también sino es demostrar la parte integral de la persona y yo pienso que puedo representar a mi departamento y a todos mis chucutas. Un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo para Estás en Todas. Un abrazo muy grande. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Madeline Arraya, tengo 18 años y soy candidata a la Paz 2021. Madeline, ¿qué te gusta más de La Paz? Bueno, La Paz me encanta todo, desde la gente, la gastronomía, los paisajes, todo es absolutamente hermoso en nuestra hermosa La Paz. ¿Qué es lo que crees que tienes para ganar? La actitud y el carácter, definitivamente. La actitud es lo que le hace a una Miss. Bien, un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo por televisión, les mando un fuerte abrazo y besitos. Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Aguilar, actual señorita El Alto, tengo 18 años. Natalia, ¿qué es lo que más te gusta de La Paz? Bueno, en sí todo, porque tenemos una cultura muy hermosa y bueno, en decidir, pues no hay cómo elegirla. ¿Qué es lo que crees que tienes para ganar? Creo que tengo todas las cualidades y por sobre todo muchas ganas, que es lo que más me va a llevar a todas mis metas. Bien, un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo para Estás en Todas. Hola amigos, mi nombre es Jessica Mollizaca Mamani, actual Miss del Alto. Jessica, ¿qué te gusta más de La Paz? Me encanta ese hermoso lugar que tenemos cálido, Los Yungas. Bien, ¿qué crees que tienes para ganar? Tengo la actitud que ninguna de las candidatas más tiene y que eso me va a llevar a ganar a alguna de las coronas. Bien, un saludo para Estás en Todas. Quiero mandar un enorme saludo a Estás en Todas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bianca Jordán, tengo 26 años. Bianca, ¿qué es lo que más te gusta de La Paz? Lo que más me gusta de La Paz son las montañas de Ligimani, la comida, la gente. Me gusta todo, me gusta todo. ¿Y qué es lo que crees que tienes para ganar? Bueno, yo tengo humildad, tengo todo lo que una representante paseña debe tener para poder obtener la corona máxima, ¿no? Que es la corona de Miss Bolivia y poder representar bien a mi ciudad, a mi hermosa La Paz. Bien, un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo para Estás en Todas. Hola, mi nombre es Francia Rojas, tengo 21 años de edad. ¿Qué es lo que más te gusta de La Paz? Mi lugar favorito para visitar, ir de viaje, relajarme es Los Yungas por su clima y todo el acto turístico que tiene. Bien, ¿qué crees que tienes para ganar? Tengo todo el entusiasmo para ganar y también tengo un proyecto preparado cultural para mi ciudad. Bien, un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo y un abrazo muy fuerte para Estás en Todas. Hola, soy Alejandra Pérez, tengo 24 años y soy candidata a Miss La Paz 2021. Alejandra, ¿qué te gusta más de La Paz? Lo que me gusta más de La Paz son sus paisajes, la cultura, la gastronomía. ¿Qué es lo que tú crees que tienes para ganar? Bueno, yo manejo redes sociales, hace mucho tiempo trabajo en redes sociales creando contenido acerca del turismo, la cultura y la gastronomía. Creo que eso es una gran arma que tengo a mi favor y es algo que me motiva día a día a estar en este concurso y es por eso que quiero ganar. Bien, un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo para Estás en Todas, chicos. Muy buenas noches, mi nombre es Malena Heredia, tengo 18 años y estoy en representación del corazón de los Yungas Chicaloma. ¿Qué es lo que más te gusta de La Paz? Lo que más me gusta, bueno, la verdad, toda La Paz me encanta, pero lo que más me gusta obviamente es los Yungas, de donde vengo y donde nací. ¿Qué es lo que tú crees que tienes para ganar? Me considero que tengo aptitud y siento que puedo llevar algún título, pero al final se va a saber cuando sea la gala final, claro. Un saludo para Estás en Todas, por favor. Un gran saludo y un abrazo enorme y espero que nos encontremos pronto. ¿Cómo están, queridos amigos de Estás en Todas? Mi nombre es Karen Verónica Mita y, bueno, soy candidata para el Miss La Paz 2021. Karen, ¿qué es lo que más te gusta de La Paz? Hay tantas cosas que amo de mi ciudad. Amo su gente, porque en cada uno de ellos encuentras historias que te hacen fuerte, que te marcan, que te enseñan a seguir adelante. Amo su cultura porque es tan rica y diversa. En cada uno de nuestros rincones encuentras grandes exponentes de nuestras raíces y conocerla, pues, es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tú crees que tienes para ganar, Karen? Me he preparado muchos años para este momento. Me he esforzado, he sufrido, he sido feliz y quiero transmitirlo como parte de lo que simboliza el peso de una corona en el Miss Bolivia más adelante. Y aparte de eso, lo más importante es que conozco a mi gente. Gracias a mi profesión he tenido la dicha de conocer sus historias, de poder representar todo lo que ellos me han contado y exteriorizarlo al resto de mi país y al resto del mundo. Un saludo para Estás en Todas, por favor. Un beso enorme para todos mis amigos de Estás en Todas. Qué lindo verlos de nuevo por acá y nada, que tengan un lindo fin de semana a todos los que los están viendo. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Claudia Mejía, tengo 24 años y soy candidata al Miss La Paz 2021. María Claudia, ¿qué es lo que más te gusta de La Paz? Lo que más me gusta de La Paz es sus nevados en el Illimani y también me gusta mucho Charquini. Bien, ¿qué crees que tienes tú para ganar? Creo que yo tengo bastante valentía, soy una persona muy valiente y tenaz. Yo creo que puedo llevar adelante a todo el que se sume conmigo. Perfecto. Un saludo para Estás en Todas, por favor. Les mando un saludo y un abrazo gigante para Estás en Todas y a todo el público que nos está viendo. Gracias.